Los edificios se desvanecen, convirtiéndose exactamente en el 12 de abril del 2013. Ji-Hugh acompaña a Ji-Won en un taxi porque ella aún se encuentra aturdida. Ante la pérdida accidental de todas sus pertenencias en el trabajo, él le ofrece dinero con amabilidad, comentando que a veces todos necesitamos que otros nos ayuden. Al llegar a su hogar, se enfrenta a un escenario completamente diferente. Revisa la fecha de los productos en la nevera y descubre que todos pertenecen al año 2013. En ese momento, suena el timbre y sorprendentemente, Ji-Hugh ha realizado un pequeño mercado para ella, dejándolo en su entrada. Se prepara su comida y al comer, reflexiona sobre su situación. Se debate entre si todo es un sueño, dudando en si realmente se encuentra en el 2023, donde fue asesinada, o en esta nueva realidad del 2013, donde ella tiene 31 años. Ella comienza a tener recuerdos sobre quién es Ji-Hugh y cómo se volvió el director general de las empresas Yuka, siendo la generación de relevo de su abuelo. Mientras recuerda esto, se pregunta por qué viajó en el tiempo. Al posar la mirada en su chaqueta, la memoria se aviva con el recuerdo del dinero que él le entregó. Con cuidado, toma el dinero y lo dispone sobre la mesa, percatándose de un corazón azul en los billetes, idéntico a los que solía dibujar su padre con cariño. En ese preciso instante, una conexión profunda se establece cuando recuerda la ocasión en que el taxista le sugirió quedarse con el cambio, tratándolo como un regalo de su padre. La revelación golpea con fuerza cuando comprende que aquel generoso hombre era de hecho su propio padre. La resonancia de la famosa frase de su padre, «Haré lo que sea por ti», retumba en su mente, desatando un torrente de emociones que la abruman. Conmovida por la desconcertante situación y aún sin explicación aparente, no puede contener las lágrimas sumergiéndose en un llanto que refleja la complejidad de su pasado y el presente entrelazado. No obstante, este momento se ve abruptamente interrumpido por el sonido de la puerta que se abre revelando a Park Min, quien antes era su esposo y actualmente es su novio. Él le invita a salir a comer, pero al notar su sensibilidad le pregunta la razón. A pesar de su silencio, ella lo escucha hablar. Park Min sugiere la posibilidad de que ella esté embarazada y le aconseja que sería mejor que se realice un aborto, ya que a él no le gustan los niños. Incluso se compromete a pagar la mitad de los gastos. Ella solo escucha mientras su mente trata de conectar los puntos entre su antigua vida y los detalles de esta nueva. Ella le dice a Park que no se encuentra embarazada y que es solo una simple gastritis. Ante esto, Park Min sonríe y le pregunta nuevamente, «¿Cuál es la causa de tu sensibilidad?» Ante esto, ella toma valor, coloca el dinero de su cuenta en la mesa y le pide poner fin a la relación. Al intentar marcharse, Park Min la sujeta bruscamente al brazo, gritándole por haber actuado de manera irracional. A pesar de sus intentos de liberarse, él le empuja contra la pared. En ese instante, ella recuerda que Park Min no le importa que ella muera, pero la idea de que ella lo abandone le resulta insoportable para él. En medio de sus gritos y pidiendo ayuda, las personas del restaurante acuden y llaman a la policía. Una vez en la comisaría, el agente minimiza el incidente, argumentando que no pueden intervenir en una simple disputa entre amantes. Además, no observan evidencia de golpes ni de daño físico. Jiwon interrumpe, cuestionando si debe esperar a tener algo roto para poder recibir ayuda. Finalmente, le pide al menos que la lleven a su casa, dejando entrever la falta de apoyo y comprensión en su situación. Al llegar a casa, se sumerge en la revisión de su cuenta bancaria y se enfrenta a la desagradable revelación de tener escaso dinero. La frustración la embarga al darse cuenta de que su actual situación no le ofrece muchas opciones para liberarse, ya que los fondos disponibles no serán suficientes para poder huir. En ese momento, Park Min la contacta a través de mensajes de texto y le dice Perdón por enojarme y gritarte, pero también es tu culpa. Te compraré un bolso cuando gane dinero con las acciones. Tengo información secreta sobre Roy Jental. Casémonos después de esto. Aunque sus mensajes provocan una risa inicial, ella rápidamente recuerda que Roy Jental fue el único éxito de Park Min. Una chispa de esperanza ilumina su rostro mientras reflexiona alegremente sobre la posibilidad de utilizar esta información para salir de su difícil situación. Recordando todas las cosas positivas que ocurrieron desde el 2013, se promete a sí misma, Esta vez voy a tener una buena vida. Al día siguiente, se somete a una tomografía para evaluar su gastritis y el informe revela que está sana, aunque debe tener preocupación dada la severidad de su condición. Se siente aliviada al conocer esta buena noticia y se dispone a aprovechar esta segunda oportunidad en la vida. Decidida, se dirige a una biblioteca en busca de libros que guíen su nuevo comienzo. Sin embargo, se topa con Ji Hyuk, el director general de su empresa. Él comienza a leer los títulos que ella tiene sobre sus brazos, como renunciar, como jubilarse con acciones sin cometer delitos, ¿morirá siendo un asalariado? Al ver esto, él suspira y le pregunta si está pensando en renunciar, pero ella sorprendida dice que no. Al observar el brazo de Ji Hyuk, percibe las secuelas del heroico rescate del día anterior. Ji Won cambia el tema y le expresa sus disculpas por las posibles lesiones, a lo que él le responde, si realmente lamenta su malestar, pues invítame a almorzar. Una vez en el restaurante, ella está sorprendida porque nunca había estado en uno de ese estilo. Él es muy atento, educado, y al comenzar a comer, se quita los lentes, y ella queda flechada por lo guapo que es Ji Hyuk. Este le pregunta, ¿Cómo está la comida? Y ella viéndola a los ojos, completamente inoptizada, le dice, mucho mejor de lo que pensaba. Pero él le dice, ¿Cómo? Aún no la has probado. ¿A qué te refieres? Rugorizada, ella toma rápidamente la cuchara para probar la sopa, pero se quema la boca. Ji Hyuk le ofrece agua, y ella, avergonzada, intenta desviar la atención de la situación, preguntándole si fue al hospital. Ella, al percatarse de la cicatriz en el brazo de Ji Hyuk, queda atónita al notar que era exactamente igual al que ella tenía en su vida anterior. Al darse cuenta que le ha tomado el brazo, se disculpa, se sienta, y le comenta que esa cicatriz no luce nada bien. Sin embargo, Ji Hyuk le tranquiliza, asegurándole de que no es nada grave. Luego, al retirarse ellos del restaurante, Ji Hyuk le dice a Ji Won, que ya se encuentran a mano con la comida, y además, que ella es muy talentosa, y que para él, sería una pena si renunciaba a la empresa, y se lo decía como jefe. Ella, queda sorprendida porque nunca antes le habían halagado. Al día siguiente, en medio de su jornada laboral, y mientras se encuentra en la fotocopiadora, una compañera de trabajo, coloca descuidadamente una taza de té mal equilibrada. Al borde de caerse, Ji Won experimenta un destello de su vida anterior, cuando al intentar evitar la situación, terminó tropezando con unas cajas, y lastimándose gravemente sus rodillas. Al percatarse de que la taza está a punto de caer, reacciona con agilidad y destreza, evitando las cajas, y con una maniobra inusual, impide que la taza llegue al suelo. Asombrada por esta situación, se da cuenta de que posee la capacidad de aprender de su pasado, y cambiar el curso de su destino. Al salir de allí, Park Ming intenta entalar una conversación con ella, pero Ji Won lo esquiva, y se apresura a salir. Pero sin percatarse, tropieza, y golpea la pierna en el mismo lugar que en su vida anterior. Y allí le surge la reflexión, aunque puede modificar el curso de ciertos momentos, parece que el resultado final de su destino, permanece inalterable. Se pregunta si acaso no podrá evitar morir en el 2023. Al regresar a su escritorio, se sienta y empieza a recordar todos los eventos que le han sucedido desde su regreso, comparándolas con su vida anterior, y a pesar de que se han cambiado pequeños detalles sobre en quién suceden, concluye que lo que tiene que suceder, sucederá de una u otra forma. Eso es todo, fascinólogos. Dime en los comentarios qué es lo que más te intriga de esta trama, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!